¿Alguien te ha dicho que te queda bien esa barba? ¿Te podías haber asfitado? Sí. ¿Quién? A mi exnovia le gusta. Ah, tu exnovia. Ajá, qué jalo. ¿No te gusta la barba? Mira, cuando una ex te dice que te queda algo bien, es para hundirte. Pedro Sánchez no vamos a hablar. Pedro Sánchez es un santo. Así te lo digo. Dilo otra vez. Un santo. Pero ¿y tú te crees que hay políticos que se venden por una comida? ¿Así? ¿Así? Se venden hasta por un saco mierda. Los roles sí que no los justifico. ¿Te vas a pagar los estudios? ¿Te vas a pagar un viaje? Claro. ¿Un viaje al que te voy a dar el día así con la mano abierta? Fíjate. Mira, ya hicieron la claqueta. Buenos días. ¿Tú no haces la claqueta? ¿Qué claqueta ni qué vaina? ¿Sabes quién decía buenos días, buenas tardes, buenas noches? ¿No te crees que estás en la CNN o algo parecido? Más o menos, más o menos. ¿Alguien te ha dicho que te queda bien esa barba? ¿Te podías haber asfritado? Sí. ¿Quién? A mi exnovia le gusta. Ah, tu exnovia. Ajá, qué jalo. ¿No te gusta la barba? Mira, cuando una ex te dice que te queda algo bien, es para hundirte. Joder, tío. ¿En serio? Claro. ¿Y la chaqueta tampoco te gusta? La chaqueta es barata, de esas... No es ni la de Paco, ni es de Ambrosio. Esa es bien. Te la prestó, por el tamaño te la prestó Jorge. Joder, tío. Es que te queda más larga y más vasta. Es imitación. Tanto rollo de que viajas, de que eres un tipo importante, de tanto dinero, de tanto glamour. Y luego te pones esa baratija. Es de imitación. Porque eso está bien para que me lo ponga yo, pero tú... Joder, tío. Yo soy una persona mayor, pero tú que te dices que eres un pibe joven. Pero mira, yo no soy de gastar dinero en marcas ni en estas cosas. No, que va, va. No, no, no. ¿Eres un ostentoso agüita? De ropa sí que no, eh. Te digo que no. Qué bueno el cortadito aquí en el cienfuegos. Está bueno el cienfuegos, sí. Hay que nombrarlo, que la semana pasada no lo nombramos. A ver si pintan la pared, porque vamos, lleva por la pared. La semana que viene vamos a grabar a su casa. Vale. ¿Él era el dueño? El dueño de la casa, claro. Donde vamos a grabar la semana que viene. Pero del cienfuegos también. No, del cienfuegos es otro. Es Jorge. ¿Eres tú el dueño del cienfuegos? No, Jorge. ¿Jorge el nuestro? Jorge Suárez. No, otro Jorge. Es que te lo hay que explicártelo todo, chico. Ah, no, pensaba que era Jorge. Tienes que estar un poquito en sintonía. Nada más empezar me estás haciendo cabrear. Mira, hoy quiero hacer un juego contigo. Yo no soy muy de cabrearme, pero, coño, chico. ¿Sabes lo que le está diciendo a Valesca? Estoy contento hoy. Que en 2024 estás como más suave. No, estoy más tranquilo. Porque ya me calenté esta mañana en la radio. ¿Por qué? Porque me desahogo en la radio, hago de terapia con la radio. Además no está Julio y Jorge me hace la pelota. ¿En serio? Sí. ¿No hay discusión ahí? No, porque Jorge sabe que yo tengo razón. Julio es que es como un cuñado. Pero, Javi... Te lleva la contraria por llevártela. Pero no siempre tienes la razón. Casi siempre. ¿Tú crees como el cliente siempre tiene la razón? Más o menos. Bueno, si no, ¿por qué te crees que la madre de Valesca ve el programa? Mira, tú dile a la hostelería. Porque dice la madre de Valesca que lo hace, que su hija, que graba el programa y edita el programa, luego lo tiene que ver con ella, porque a la madre le caigo bien. Cosa difícil. Claro, claro. Oye, un saludo. ¿Cómo se llama tu madre, niña? Mariela, un saludo, mi niña. Mira, tú dile a la gente de hostelería que el cliente siempre tiene la razón para que veas lo que te dicen. Mira, amigo, me ha dicho lo que te digo. Te mando a la mierda. Pues no va. No va. Adiós, güey. No va. Mira, quiero hacer un juego hoy. Adiós, don Carlos. Buen día. Me salvó la vida. Carlos. ¿Por qué? A ver si quedaron las llaves en mi casa y me buscan una escalera grande para entrar y todo. Por aquí. No estés haciendo señal porque estás en la tele y tienen que darle pistas a nadie. ¿Y subiste por las escaleras? Es que este chico, de verdad, Valesca, dile cosas que de verdad. No hay fotos de eso, ¿verdad? No, no hay fotos de nada. Mira, escúchame. Es lo único que le falta ya es dar la dirección completa. Voy a hacerte lo mismo a ti. ¿Dónde vivo yo? Para allá. Para allá. Mira, escúchame, quiero hacer un juego hoy. No estoy para el juego. Y no es el juego del teto. No es el juego. No, es el menos. Yo contigo no juego a eso. ¿Estás loco o qué? Quiero proponerte nombres de alcaldes y no siempre los mismos y que tú me los evalúes. Pero ya está bien de hablar. ¿De Ignacio de la Matanza? ¿De Jennifer? Con Ignacio de la Matanza estoy enfadado. Pero si lo has puesto aquí. Pero lo he puesto bien, pero ahora esta semana estoy enfadado. ¿No te creas tú que en la Matanza es oro todo lo que reluce? Tampoco. Bueno, porque es que he visto una zona de la Matanza, la parte baja. Sí, la parte baja. Que está lleno de mierda. Sí. Que no recogen la basura de los contenedores. Para limpiarlo ya. Que hay un montón. No, dejaron basura otra vez. Pero eso no es culpa del alcalde. Dejaron escombros y todo. ¿De quién va a ser culpa mía? De la gente que deja la... Bueno, la gente que es muy cochina. Pero el ayuntamiento tiene que limpiar aquello. No terminó de limpiarlo bien. Los escombros de la chatarra no se la llevaron. Y los contenedores llevan tres días sin recogerse. ¡Ah, amigo! Hombre, claro. Es que la gente me está informando todos los días. Bueno, a ver, ¿de qué alcalde quieres hablar? Venga, yo tengo que pasar mis cosas. Ah, no, dime tus cosas primero. No, no, son interesantes. De Pedro Sánchez no vamos a hablar. Pedro Sánchez es un santo. Así te lo digo. Dilo otra vez. Un santo. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que le pasa a Pedro Sánchez? El defecto que tiene. A mí no me cae mal. Que todos los machangos que tiene alrededor, ninguno sabe a defenderlos ni a dar explicaciones de las cosas que hace. Porque si no fueran tan machangos y estuvieran escondidos, saldrían y dirían, oiga, que es un gran éxito del gobierno, que hayan subido el salario mínimo. Un 5%. Yo no he oído nada de eso. No, porque no lo venden. Es muy mal vendedor. ¿Y por qué no lo venden? No lo sé. Eso sí que no lo sé. ¿Lo hablas sino de lo mismo de siempre? Siempre, siempre con el mismo rollo, el mismo rollo contestando al PP. El PP crea un marco y de ahí no sale nadie. Claro. No, chico, de verdad. El salario mínimo ayuda a miles de españoles, especialmente mujeres y jóvenes. La subida del 5% es un auténtico logro. Pero ¿y por qué tienes que venderlo tú? Que se pasaron de 735 cuando él llegó a 1300 ahora. Sí, sí. Es una pasada, es muy bueno. Pero ¿y por qué tienes que venderlo tú? Porque los otros no lo hacen. Pero escúcheme, ¿y también es un santo el ministro canario que tenemos? No. ¿Víctor Torres? No, no, no. Me está decepcionando. Empezó bien, pero ahora no sé lo que le pasa a estos días, que está como un poco de vago, que no opina de las cosas. Y al principio empezó opinando de todo y tuvo un cierto protagonismo, pero ahora no sé lo que le pasa. Estuvo bien los primeros de la semana, pero ahora lleva esta semana pasada como un poco lento. Lento, sí, muy lento. Muy en plan canario. Esto es para mañana. No, mañana no, esto es para hoy, güey. Esto es para hoy. Y luego estoy muy cabreado, muy cabreado con los de Podemos. Bueno, una traición a la clase trabajadora, a la gente más humilde de este país. Podemos se llama. Me da igual como se quieran llamar, porque a mí lo que me tienen es hasta las narices. ¿Por qué? Hasta las narices. Porque lo que hicieron el otro día de votar en contra de la subida y de la reforma de la gente que cobra el subsidio por desempleo, 480, iba a pasar a 570, votaron en contra. ¿Y por qué están votando en contra? Votaron en contra para joder a Yolanda Díaz, porque les cae mal. Pero con eso lo que han hecho es una traxtada a 2 millones, perdón, 2 millones, 2 millones era el salario mínimo, a 700 y pico mil personas en nuestro país. Fundamentalmente mujeres, el 56% de las personas que cubran el subsidio y desempleo son mujeres. Y les han hecho una auténtica traxtada. Y esto por joder a la otra, bebe agüita, bebe agüita. Y me atragantes de la aventura que me cojo. Voy a ver yo también un poco. Vero, buenos días. ¿Quieres salir en la tele que estabas deseándolo? No, gracias. Entonces para perjudicar a... Vero es la que nos atiende aquí. Correcto. Hoy afortunadamente no está Agustín, hasta Vero. Afortunadamente, ¿por qué? Sí, porque Vero tiene muy mal carácter por las tardes. Por las mañanas tiene mejor. Pero hoy está como un poquito apagada. Mira, entonces por... ¿Para qué nos aguanta, vamos? Por perjudicar a Yolanda Díaz... ¿Qué dices? Que más o menos la que estabas. ¿La psicóloga, la psicóloga? Sí, más o menos. Entre tú, Yaya y Agustín, son las psicólogas del barrio. No se preocupe, que estos son conversaciones... Sí. ¿Oíste? Estos son conversaciones entre ellos. Hablando con la gente, chicos. Que tú no estás acostumbrado a hablar con la gente. Para perjudicar a Yolanda Díaz, estos votan en contra. Sí. Entonces jodieron a todos los demás. Exactamente. Que son la inmensa mayoría. Exacto. Pero no te lo pierdas. Feijó dijo, en su toma de investidura, que fracasó en septiembre, que él quería que se subiera el salario mínimo. Está bien eso. Muy bien. Pero es que hace dos días dijo que la subida del salario iba a destrozar a las empresas en nuestro país. O sea, depende para dónde sopla el viento... Depende si lo hacen ellos o no lo hacen ellos. Es que España se rompe. Ya se podría enmarcar un tanto también el PP de vez en cuando, ¿no? De votar algo a favor de la gente, ¿no? Correcto. Votan en contra de absolutamente... Sí, de todo. No vamos a enumerarlo porque es de todo. Tú dices blanco, ellos dicen negro. No, mira que esto ayuda a la gente. Me da igual, yo voto en contra. Oye, no estoy pensando... ¿Por qué? Porque lo propuso aquel. Estoy pensando. Menudo es canalla. Hay algo en lo que haya votado el PP a favor. No. No, no. Déjame pensar. Algo en el que hayan estado de acuerdo con el PSOE. Alguna vez... Sí, coño. No, estoy pensando. Tengo que ser... Cuando se trata de dinero. ¿Eso te iba a decir? ¿De presupuesto? No. Cuando se trata de perritas o algo, eso sí. Pero de resto, nada. Lo del PP es decepcionante. Es lamentable y es vergonzoso. Por no decir que es un bochorno. Lo de Podemos, lo que hizo el otro día, es de traidores. Traidores. Así que se supone que es la izquierda pura. Se supone que estuvo electorado. Y lo del PSOE de no vender, la subida al salario mínimo. Y todas las ayudas sociales que vienen detrás, por no subir el alud, no subir el gas. Todas estas historias. Es de vago. Porque yo, si no, no lo entiendo. De vago. Pero, oye, doctores tienen la iglesia. Que sigan así de vago. Que el PP les ha marcado un relato y de ahí no se mueve. Bueno, mira, estamos... Fíjate. Antes de venir para Canarias, hoy hay una noticia que publica La Vanguardia. Pensaba que ibas a decir La Razón. No, tú no te lees La Vanguardia. No, y La Razón tampoco te lees. No, La Razón no la lees. No, tú no lees nada de eso. Que dices que el PP de Mariano Rajoy... ¿Cómo que el PP de Mariano Rajoy? ¿Cuántos PPs hay? Ha habido varios a lo largo de la historia. Los de Franco, los de Aznar, los de Rajoy, ha habido varios. Vale, ¿el PP de Rajoy qué le pasa? El PP de Rajoy se inventó, junto con el ministro de Interior anterior, y cuatro policías, informaciones falsas de periodistas, banqueros, políticos y demás para ir en la contra de ellos. Para perseguirlos y denigrarlos públicamente. Oye, qué conspiraciones. Qué conspiraciones. Sí, hoy estaba viendo la tele esta mañana y la información y Twitter y demás. Bueno, ahora se llama X. Y no ha tenido mucha repercusión, pero me pareció una noticia brutal. Pensaba que esas cosas pasaban solo en Estados Unidos. No, es que hoy debería ser gente, hoy debería haber gente que entraran a la cárcel. ¿Y contra qué periodistas? Contra, claro, periodistas X. Mañana dice La Vanguardia que va a publicar los nombres de las personas afectadas. Oye, eso me recuerda a la lista de Epstein. ¿Te has enterado todo el rollo de Jeffrey Epstein? Sí, sí, sí. Las listas se deben de publicar. Y estas cosas, las haga quien las haga, deben de ir a la cárcel. Por supuestísimo. Pues vamos a ver la repercusión que tiene. Mañana viene esta información otra vez en La Vanguardia. Hoy ha tenido una repercusión tremenda. ¿Tú lo viste en Twitter? No, yo lo leí en La Vanguardia. ¿Qué parte no le he entendido? No, pero escúchame. Que no ha tenido hasta a la hora de la mañana que estamos grabando. Sí. Porque luego ustedes lo emitimos por la noche. Pero hasta a la hora no ha tenido mucha repercusión. Sí, pero en Twitter si habías leído un mensaje. Sí, pero poco. A mí me parece brutal la información. Tremenda. Es de una asquerosidad, de una repugnancia tremenda. Y espérate. Porque eso, ¿cómo se le llama? Mafia. 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 Al margen de la ley, al margen de todo, cuatro policías y un ministro y un presidente del gobierno insultan, denigran, se inventan mentiras sobre el adversario. Se inventan dosieres. Se inventan dosieres, sí, esa es la palabra correcta. Y empiezan a difundirlo. Y se publicaron esos dosieres. Y estuvo gente en la cárcel provisionalmente, por eso. En la cárcel provisional. Con carácter preventivo. Metieron a gente en la cárcel con esa mentira. Me parece fuertísimo, ¿eh? Claro, pues esto debería llegarse a las últimas consecuencias. Y debería esa gente que hizo eso entrar en la cárcel. Todo el que la hace, debería hacerlo. Y me da igual de qué color sea. Por eso, pero es que quienes lo hicieron, está clarísimo. Hombre, claro. Ahora no es M. Rajoy. Ahora lo ha publicado en un periódico de derecha. Como es La Vanguardia y con datos. Y mañana va con más. Supongo que toda la semana más. M. Rajoy te referirás a cuando los papeles van a ser. Cuando los sobres. Los sobres. Los papeles no, los sobres que cobraban un sobresueldo. No, pero no ponía M. Rajoy, ponía M. Rajoy. M. Rajoy. M. Rajoy puede ser Manolo Rodríguez. Era la contabilidad escondida de ellos. Es la contabilidad B y nos toman el pelo. Y los jueces que no quieren investigarlo, se ríen de todos nosotros. Porque, vamos, eso es una obviedad lo que había ahí. Y que se habían mamado las perras y que estaban cobrando sobresueldo. Mientras, no te olvides, le recortaban derechos los españoles. Por ejemplo, estuvieron un tiempo sin dar la pastilla de la hepatitis C. Murieron 4.000 personas en España. Quitaban derechos sociales, quitaron derechos sanitarios, quitaron de todo. Y ellos, mientras, cobraban sobresueldo. Feijóo, estos días, que primero dijo en septiembre que había que subir el salario mínimo. Para equipararlo a la media europea. Y ahora dice que no. Estaba cobrando hasta el otro día tres sobres. Tres sueldos. Tres sobresueldos. Yo no sé si los cobraban en sobro o no. Pero tres sueldos sí. ¿Cuál es el problema? Que la gente tiene mala memoria. La gente tiene muy mala memoria cuando les conviene. Porque si un político se cobra, vamos a ponerle 80.000 euros. 70.000 euros. 90.000. ¿Como los sueldos de algunos alcaldes? Sí, como la Laguna, por ejemplo. ¿Pero por qué la Laguna? Bueno. Hay alcaldes que cobran mucho más en pueblos más pequeños. El de Madrid. Venga, el de Madrid. No, ¿de qué amarías? Bueno, da igual. La de Tacoronte, otra, que también baila. Luego le niegas a la gente la subida del sueldo mínimo. No lo entiendo. Yo no me entra en mi cabeza. Yo he visto al presidente de Andalucía diciendo, no, no, que la subida del salario está muy mal. Eso va a afectar a muchas empresas. Igual que Fijol, mismo discurso. Pues son copiados todos, ¿no? Sí. Pero coño, si te acabas de subir un 19% el sueldo, cobras 87.000 euros. Y te lo acabas de pegar una subida del 19%. Y ya no hablemos de otros, ¿no? Esto es vergonzoso. El presidente de la patronal, de la COE, en España, se subió el sueldo el año pasado. 400.000 euros cobra al año. ¿Cuánto? 400.000. Y les niegas a los trabajadores de las empresas de las que eres socio que se les suba 54 euros al año. Y tú te subiste 400.000. Es que no hay que tener vergüenza. O porque él es el chachi. No, pero que chachi ni que nada. ¿Las COE son los chachi? Sí, los chachi es lo que tú quieras. Oye, pero también las empresas. Es de vergüenza, ¿no? Eso es una cosa vergonzosa. Pero a ver, también tendrías que ponerte la postura de las empresas. Hay que defender también a las empresas, ¿no? Pues no te subas el sueldo, coño. Si la empresa va mal, ¿por qué te subes el sueldo? El último que siempre deberé cobrar es el jefe. Pero estás hablando del presidente de la COE. ¿Y él no es el presidente de las empresas? Bueno. ¿El sindicato de los empresarios? Bueno. Entre comillas, lo del sindicato. Pero las empresas tampoco van tan mal. No, va muy bien. Va bien. Bueno, la banca ha ganado en el 2023 no sé cuántos miles de millones. Yo las considero empresas. Yo las considero la cúspide. Y luego han despedido miles de personas. Correcto. Ahora tienes que ir al banco y tú le tienes que buscar la vida para todos. Claro. Y ahora te niegas a subir el sueldo a tus trabajadores. A los cuatro que te quedan, porque los demás los has echado. Sí, sí. Ha margado la vida a un montón de gente. Y tienes una ganancia tremenda. Y te niegas a pagar un impuesto especial. Y voy al banco y me dice, te cobro por respirar aquí dentro. Por respirar, sí. A ver, ahora te cobran por mantener la cuenta. Como si hubiera que regarla. Malaya la norma que te parió, claro. Como si hubiera que regarla la cuenta. Que deberíamos tener un banco público. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no lo tenemos. Porque si tuviéramos un banco público, yo me iría al banco público. Y yo también. Porque tengo cuatro céntimos, pues me voy al banco público. Es correcto. No se lo doy a ningún belgante de esto. No se lo doy a ninguna ganancia. El problema fue de las fusiones entre bancos. Claro, que está haciendo mucha gente que tiene un poquito así de inteligencia. Debajo al colchón. Uno debajo del colchón y otro lo están poniendo en cuenta en bancos online. Bancos extranjeros. Claro. Yo, perdona, yo lo voy a decir. Yo mis cuentas las tengo en ING. Que es un banco de puta madre. Tú tienes muchas cuentas y tienes mucho dinero. No, joder, no te pases. A ver si van a secuestrar ahora. ¿Quién va a dar un duro por ti? Y después tengo inversiones en criptos. ¿No te gusta las criptomonedas? No, no es una estafa. No, es una estafa. No, es una estafa. Los bancos son una estafa. No, no es una estafa. Los bancos. Los bancos y las criptomonedas son una estafa. No, las criptomonedas no son una estafa. Yo no entiendo que se cree un banco público. Yo también. Y si no, lo tienes muy fácil. Que el banco de España se convierta en banco público. Por total, para lo que vale. Mira, y lo de automatizarlo, absolutamente todo. Vas al banco todo automatizado. Vas a los grandes supermercados todo automatizado. Lo que hay es crear puestos de trabajo. Yo le pondría a esos bancos que lo ponen todo ya automático. Casi todo. Ah, la moto, qué ruidosa. Le pondría un impuesto. Es decir, lo que tú pagas, si tuvieras un empleado, lo que tú pagas por un empleado de seguridad social, de seguros, de esto, de lo otro. Y yo, mínimo el impuesto que tú tienes que pagar al Estado, cada máquina que tenga, tienes que pagar. Completamente de acuerdo. Es decir, si usted tiene una cajera en un supermercado y quita la cajera y pone una caja automática, todo lo que usted pagaba al Estado por impuesto, por tener ese empleado, como si tuviera, estoy de acuerdo. Lo tiene que pagar por cada una de las máquinas que tiene. En los aeropuertos también, porque vas a hacer el check-in. Esa es otra. Y lo mismo. Esa es otra. En todos esos sitios yo pondría. Sí. Ah, que yo voy allí al banco y me tengo que sacar por el cajero. Impuesto. Completamente de acuerdo. Si te cuesta el salario de un trabajador de esta entidad, tanto, 500 euros, vamos a poner 700 euros, pues esto es lo que usted va a tener que pagar por cada puesto que elimine y lo automatice. Hay otros sectores que no, como la sanidad, que necesitan nuevos aparatos y tal. Pero lo que es la vida cotidiana, la vida sencilla. Es que lo estamos viendo, lo estamos viendo. A las pequeñas empresas no, porque, oye, se les viene bien y puede ganar un poquito más. Pero los grandes supermercados, las grandes empresas... Al campo... No te toca la nariz e ir allí, no, búscate la vida, pon tu bolsa, no, tío. Y además le dan las órdenes a las cajeras ahora de que vayan lentos. Es correcto. En la grande superficie está pasando eso, le dicen que vayan despacito. Sí, sí, es muy fuerte. Usted no tenga prisa. No, mire, que yo no tengo la orden de que tú vayas despacio. Para desesperar a la gente, sí, sí. Claro, para que vayas a la otra, para que te dé la costumbre. Para que el propio trabajador incite, sin verbalizarlo, a que destruya su puesto de trabajo. Muy fuerte, eh. Esta modernidad, hay que ponerle un coto. Usted tiene una máquina, pues usted paga por la máquina un impuesto, ¿cómo? ¿Sabes lo que dice? Si tuviera un trabajador. Es que para la máquina también hace falta personal. Digo, personal de qué. O sea, no, para arreglar la máquina, para poner a punto la máquina, para resetear la máquina. O sea, no me vendan cuento. Eso es gente que no tiene vergüenza. No hay vergüenza, lo están haciendo así porque nadie se le ha ocurrido cobrarles un impuesto por cada máquina. Yo conozco mucha gente que dice, mira, yo no paso por ahí. No, yo no paso. Yo no paso. Yo no voy. Y yo recomiendo a la gente que no pase. Cuando yo voy a un sitio y hay una máquina, yo espero por la cajera. Estamos de acuerdo. Mira, en este 2024 estamos de acuerdo con muchas cosas. Pues me parece muy bien. Menos lo de que Pedro Sánchez es un santo. Es un santo. Porque lo que está aguantando y lo que ha aguantado dentro y fuera... Hombre, tiene que aguantar, eso es verdad. De verdad. Sí, pero el enemigo lo tiene en casa, compadre. Hombre, yo más que a ver al paje. Yo veo el de Castilla-La Mancha y digo, pero a este hombre se le ha ido la olla. ¿Eh? Le compra todo el discurso del PP. Se dedica, cada vez que tiene un acto no habla de Castilla-La Mancha. Es como Ayuso. No habla de Madrid. Y el otro no habla de Castilla-La Mancha. Habla de qué habla? Del gobierno de España. Ay, vi una foto de Ayuso en Instagram. Espera, mis hijos, mis nietos, que España se rompe. Pero, machango, dedícate a hablar de Ciudad Real y resuelve los problemas de tu tierra. Que bastante tiene. Que bastante tiene. Carajo. Vamos, que vives como un marqués y no pareces de izquierda. No te alegras de que se le subiera el sueldo al salario mínimo. Te estás hablando todo el día de Sánchez. Es una cosa lo del paje este. Yo le voy a dar un like. ¿A quién? Ayuso, mira. ¿Qué me dices? Sí, mira. Le doy un like ahora mismo. Ayuso está pensando en tus likes. Tortilla de Betanzos y Estrella Galicia en La Penela. Galicia Rueda. Oye, mira. Y todo eso pagado con dinero de nosotros. ¿Tú qué sabes? No, lo pagaste tú. Eso no lo sabes tú. Hombre, claro. De una manera o de otra. Pero está haciendo publicidad. A mí lo que me preocupa es que esté haciendo product placement. Bueno, está lo que está haciendo es que simplemente que quiere que hablen de ella. Yo no voy a hablar más de la sinvergüenza. Que se lo pregunten a los 7.200 abuelitos que dejó morir en la residencia. Que se lo pregunten a los familiares. Y nadie le ha metido mano. Que se lo pregunten a las viviendas sociales que vendió a fondos buitres. Esta señora no habla nunca de Madrid. Porque en Madrid no hay problema. Que se lo pregunten a las miles de personas que están viviendo en la cañada real, sin luz y sin agua, hace dos años o cuatro años. Que vamos, si no se pone un documental que acaban de sacar, no hay manera. Para ponerme de los nervios. Porque me parece la persona más ruin que hay en la política española, Ayuso. Mala, mala, mala. Como la mala Rodríguez. Ya va a un presidente, hijo puta. Y después dice que ella le había dicho que le gusta la fruta. Y de eso hace una historia. Y luego se inventa lo de chapapote. Pero fue graciosa. No, es que es sinvergüenza. Hay que tener poco coraje para asistir. Te veo dolido con lo de las frutas. No, es que me parece que está fuera de lugar. Chico, tú no tienes que hablar que has mentido en un montón de cosas. Que tu hermano se llevó la mascarilla. Que tu padre te dejó una casa que falleció. ¿Y la mascarilla cuántos millones fueron? No me acuerdo, dos millones y pico. Que tu padre te dejó una casita ahí que nunca pagó la deuda que tenían con Naval Madrid. Que ha vivido del cuento. Que mentiste con lo del vicepresidente del gobierno. Has mentido en todo. Y aún así sigues creyendo la reina del mundo. Me encanta Javi porque él, yo le denombro cualquier persona así, improvisado. Y le saca la ficha. La cara se saca la ficha a la señora. La ficha, esa señora debería estar en la cárcel. Solo por lo de los viejitos debería estar en la cárcel. Por lo de los viejitos debería estar en la cárcel. Esa señora debería estar en la cárcel. Esa señora debería estar en la cárcel. Es una sinvergüenza. Bueno, vamos a hablar de los alcaldes que quería. No, yo quiero hablar de los alcaldes, pero quiero preguntarte si... ¿Qué opinas tú de lo de la lista de Jeffrey Epstein? Que supuestamente se suicidó en la cárcel. Eso lo mataron. O está vivo con... Bueno, las especulaciones hay un montón, pero podamos lo curar. Pero era Jeffrey Epstein el jefe de la... No sé, era el que estaba viva... Era la cara visible de una mafia. Correcto. No hay más. Era la cara visible de una mafia donde se abusaba y se violaban a un montón de chicas. Punto. ¿Y eso cómo son? Sinvergüenza. Los que lo hicieron y los que se lo taparon. Pero en esa lista hay gente famosa. ¿Y a mí qué me importa? No, pero por eso te digo. Pero que hay gente famosa. Hay políticos, hay actores... Pero el que hace esas cosas debería estar encerrado en la cárcel de por vida. Pero es que no van a encerrar a ninguno de esos. Bueno... Porque el que pagó fue él, ¿no? Ah, entonces ya veremos. Porque la justicia es muy lenta cuando conviene. Cuando no conviene, se mete la gente en la cárcel provisional. Haz tú un delito mañana para que tú veas si tú vas a la cárcel provisional o no. Eso es verdad. Y luego ya demostrarán si eres culpable o no. Lo hacen ellos y vamos, ellos tienen mucho dinero para estar viviendo por el mundo. Él era amigo de... Nadie se acuerda de las víctimas. Y cuando se habla de esa lista nadie se acuerda. No, ahora sí. Ahora el juez que sí, ¿eh? No, no. Vamos a ver. Socialmente, políticamente, mediáticamente, hablan de los famosos, hablan de él, de su vida, de su historia y los que supuestamente estuvieron. Pero las víctimas... Mírate... Las víctimas son los más importantes a proteger, a cuidar, a animar. Yo recomiendo en Netflix, yo la vi hace años, la volví a ver ayer, se llama Asquerosamente Rico. Sí, Asquerosamente Rico. A ver, todo lo que estaban en esa trama, lo que estaban en la trama... Pero que estés en la lista no significa que abusaras de niños. Una cosa es la amistad con alguien y otra cosa es que estuvieran en la trama. Es correcto, es correcto. Yo hablo de lo que estaban en la trama. Lo que estaban. No, lo que no estaban, que no... Todo el mundo los menciona. Michael Jackson no estaba. ¿Me dejas hablar? Sí. ¿O vas a seguir? Te dejo hablar. Uf, voy a... A ver si voy a tener el 2024, boom. Mira, una cosa es hablar de gente que no estaba, que no lo comparto, porque si no estabas, ¿para qué lo estás mencionando? Y de los que ya está demostrado que estaban en la trama. Correcto. Esos son unos canallas, por no decir hijos de HP. ¿Me entiendes? Sin vergüenza. Lo peor, escoria. Como el príncipe Andrés, por ejemplo. Escoria. Pero como tienen dinero, pues se lo tapan. Escoria. Bueno, la monarquía siempre ha estado en esos tejes manejes. Todas las monarquías han estado en esos tejes manejes. ¿O te vas a trañar tú ahora de que la monarquía esté en esos tejes manejes? No, no, a mí no extraña nada. Mira el rey este que acaban de nombrar ayer, pues no tenía también una fer por Madrid. Aquí todos están, están bonitos estos. Un señor que va a cobrar un millón de euros mensual. ¿Cuántos? Un millón de euros. Y el pueblo salió en masa a aplaudirle. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Por eso digo que la gente tiene mala memoria. No, la gente le gusta esas cosas. La gente desprecia a un pobre y aplaude al millonario. No, esa frase está buena. Si el millonario dice ser amigo tuyo, tú aunque estés comiéndote los mocos, le aplaude. En cambio, a una persona humilde y trabajadora no lo quiere. ¿Hablas a nivel general? Sí, en general. Como concepto social de la vida, lamentablemente es así. Bueno, vamos a hablar entonces... Mucha gente quiere ser, no todo, pero mucha gente quiere ser los limpiabotas de los millonarios. Humillarse, arrastrarse, vejarse. Les gusta. Es más, cuando le roba a un rico, dice, ¡ah, eso lo han hecho toda la vida! Que le robe un pobre a una gallina, ¡ah, sinvergüenza, canalla, hijo de tal, hijo de cual! Eso lo machacan vivo. Porque fue allí, me robó la gallina, me cogió las papas. Para comer. Porque está pasando hambre, necesidad. Eso hay que machacarlo. Un chico que esté vendiendo por ahí cuatro trocitos de chocolate para fumar, eso lo machacan, drogadicto, grifianto y tal. Le dicen de todo. Pero que tampoco está bien eso. Espera, espera, no, no, no. Llaman a la policía, ¡a la policía, regístralo! Y va la policía, lo pone contra la pared, le va a los calzoncillos, le toca sus partes. Hacen de todo. ¿Venga, ladrón de guante blanco? No. Pero al otro, el que la trae, el que trae las toneladas, eso no lo pillan. Pero aquí en Canarias no se traen toneladas. ¿Cómo? Si ahí hace unos días pillaron una lancha. Lo vi, la lancha, supongo. ¿Tú sabes dónde está la Isla Salvaje? Bueno, tú sí, porque de joven fuiste para allá. Sí, sí. ¿Por Anaga, por ahí? Sí, pero mucha gente no sabe dónde está la Isla Salvaje. Y de allí se trae mucho. Es que para mantener a 13 millones de turistas, si los 13 no van a consumir 14, ¿no? Que nos visitan a lo largo del año. No todos consumirán. No todos consumen, evidentemente que no, la inmensa mayoría no. Pero por lo que consuman, 2 millones. 2 millones, ya una morada. ¿No? ¿De dónde sale el material? ¿De dónde sale eso? Más, lo que estamos aquí, que también consumen. ¿De dónde sale eso? De las vírgenes. De la hija de las vírgenes. De la millonada que se hace en alguno, en los trapicheos. Y allí nos dice que quería salir en la tele, mi niña. ¿Es tú un tema? No. Es un tema. Saluda, por lo menos, di hola. No quiere decir nada. Es un tema delicado. Y allí es como la madre de mis niñas. Sí, la madrina. Le da de comer y todo. Mira, no quiero hablar de ese tema porque es un tema delicado y no quiero que aparezcamos tú y yo en una cuneta. Bueno, es que muchos aparecen en las cunetas y desaparecen. Pero ahora en Canarias no se te tira la cuneta. Eso era antes, cuando era la época de Franco. ¿Al mar y ya está? Ah, te tiran al mar y se quedan a Pancho. Y ya está, desapareció. A no ser que te arrastre la corriente y aparezca ahí en la playa. Ellos se encargan de que no te arrastres ninguna corriente. No te preocupes que cuando ellos quieren hacerla, la hacen bien. Y muchas autoridades mirando para otro lado. Porque el que no tiene, ¿y cómo vive? ¿Dónde salen esas perras? ¿Y dónde sale eso? Eso me recuerda a la mafia en Italia. Ese nivel de vida. Aquí hay muchas mafias instaladas en Canarias. Sí, en el sur de Tenerife. Y en el norte. Y en Santa Cruz. Y en la laguna, en todos lados hay mafias. Organizadas y orquestadas y dirigidas por gente que nunca se va a ensuciar las manos ni va a estar con nosotros tomando un café. Eso lo sabe todo el mundo. Si quisieran, acabarían con ello. Pero no quieren, pues no conviene. Claro, porque se tapan y tapas. Y miras para otro lado. Ten cuidado, güey, que te van a pinchar el teléfono y tal. Yo te iba a traer hoy unos sobres, pero luego me olvidé. ¿Unos sobres? Y a lo mejor para otra semana te traigo un sobre. ¿Sí? ¿Con estampitas dentro? No, tenía un sobre contigo y para ti de un role, de un viaje. Yo no soy de relojes. Bueno. Si hasta dices que las chaquetas son de imitación. Tú no vas a engañar a nadie porque si tú no te vas a Marruecos, sino cuando tú me dices, me voy de viaje. Ah, no, me quiere ir a Marrakech. Me voy a Suiza, me voy a Luxemburgo. Tú vas a esos sitios. Monaco, no te olvides. Tú eres más zorro que otro. Porque tú coges el role que te regaló alguien por ahí y vas allí y lo vendes y lo metes en la cuenta bancaria de Luxemburgo. Eres rebuscado, rebuscado. Yo, rebuscado. Rebuscado es lo que lo hacen. ¿Un role? En Canarias se regalan roles de esos. A mí nunca me han regalado un role. Y se acaba de salir un juicio en Canarias y ha sido condenada a una exalcaldesa de Arrecife porque le habían regalado roles. Sí. Le habían regalado comelonas. Le habían pagado billetes de avión, viajes, vacaciones, de todo. Las comelonas las justifico. Los roles no tanto. Las comelonas las justificas dónde? Depende de cómo. A ver, si comes aquí te sale por 7 euros. Pero si te vas al restaurante ese caro o al del sur carísimo. El que tiene el hombre fruta. O al sur carísimo, la fruta va para ti. No sé si eso va con segunda. Yo del sur como el Sanadú. Bueno, pero hay otra gente que va mucho más allá porque no le gusta Sanadú si no quieren ir al Postín a presumir. ¿Eso de dónde sale? ¿De dónde sale todo ese dinero de roles, billetes? Pero perdona, ¿y si es un empresario no puede invitar a comer a nadie? ¿Tú tienes suegra? ¿A políticos, a cargos públicos, a funcionarios públicos? No. No. O sea, ¿yo no puedo invitar a comer a un político? No, tú sí, porque tú no eres político. Tú puedes. El que no debe de aceptarlo es él. A un Postín. Pero no aceptar ir a comer. A ver, ¿no es lo mismo comerte un pollito, una comida de 50 euros, de 40 euros, que una comelona de la que tú estás acostumbrado con champán y esas cosas que te gustan a ti presumir de 200, 300 euros. Cuando te invitan a eso es porque quieren algo. ¿Y el caviar de beluga? Yo no sé lo que es eso. ¿Caviar de beluga? No sé lo que es eso. ¿Un peñón? Una peña de gofio. Mira, cuando alguien te regala un role, un viaje, una comelona de esta, o esta de la que tú estás mencionando, lo más baratito que hay por ahí, es porque quiere algo de ti. Y si no se lo da, no habrá más comida. ¿Pero tú te crees que hay políticos que se venden por una comida? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Se venden hasta por un saco mierda. Se venden hasta por un saco mierda. Saco estiércol. No, de mierda. El estiércol está caro. El estiércol de gallina, lo que yo le ponía mojado, en la puerta de la casa. Porque eso sí que apesta. ¿Eh? Un saco de estiércol de gallina mojado, eso dura ahí. ¿En serio? El olor dura ahí, bueno, meses. ¿Qué dices? Sí, tú le pones a alguien el salco estiércol de gallina mojado. Bueno, tú no sabes lo que huele a la gallinaza. Eso es horrible. Tú no has trabajado nunca al campo, ¿no? No. Se nota, ¿no? Huele mucho, huele mucho, mucho, mucho. Pero que se venden por una... Por una comida, tío. Mira, vamos a ver. Tú eres una persona adulta, como la mayoría de los políticos. Si tú vas a una comida, no te creas que te están invitando porque sí. Si alguien te regala un reloj, te regala un viaje, no te lo regala para sí. Si alguien te invita a ver un partido de fútbol, no te lo regala porque sí. Si te lo estás regalando porque quieres algo a cambio. Coño, si no hay amistad, tío. Vamos a ver. Nadie te regala nada a cambio de nada. Pero no es regalar. Hasta tu pareja cuando te regala algo, te regala algo a cambio del amor. Mira que eres el regalo. El regalo siempre es por interés. Siempre es por interés. Habitualmente en las relaciones sociales y amistosas y demás, oye, se hacen regalos entre parejas, entre amigos. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Pero un político no puede ser amigo de un empresario, por ejemplo. Sí, pero no aceptar regalos. ¿Pero por qué? Si eres amigo mío. Mientras estés en el cargo, no, porque te está pidiendo algo a cambio, güey. Hombre, que te va a regalar un role que cuesta 20 mil o más. No, los roles sí que no los justifico. Eso no puedo justificar. A cambio, ¿te vas a pagar los estudios? Un viaje, sí. ¿Te va a pagar? ¿Un viaje? Claro. ¿Un viaje al que te voy a dar el día así con la mano abierta? Fíjate. ¿Cómo vas a justificar un viaje? ¿Cómo alguien te va a visitar a París? A cambio de nada. A París, no coño, a La Gomera, tío. A La Gomera. Por favor, ¿cómo te van a invitar a La Gomera? ¿Y por qué no? La Gomera no merece que yo vaya a ir. Sí, al Hotel Tecina. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Las preguntas a cambio de qué te invitan. Creo que tienes mala idea. No, yo sí mala idea, sí. Por eso los jueces también tuvieron mala idea en Arrecife el otro día la condena que hicieron. Y por eso hay tantas y tantos sobres y trapicheos. ¿Y tú ibas a traer un sobre hoy? No, yo te iba a traer varios. ¿Varios? Sí. ¿Con un role, el otro? No, con un role, con un viaje a París, con una beca para tu hijo en el futuro, para que saque un máster. Yo tengo 11 años, espérate que... Pero no, yo te lo damos por adelantado para que estudien en Londres y vaya a una universidad privada y tenga 10 títulos. Vamos a hacer un repaso rápido por los alcaldes. Lo del sobre no me gustó nada. ¿Por? Joder, no sé. ¿Tienes decir que me quieres comprar? Es más común de lo que la gente se cree. Pero si están todos controlados ahora mismo. Muy, 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 muy. Todos los teléfonos pinchados. ¿Qué dices? Seguimientos por ahí. Mira. Ya nadie se moja la mano. El que quiere hacer... Sí, se va para allá, para... Pandorra. Yo te voy a decir a ti hoy cómo se hace esto. No estaría mal un cursillo. Y te lo voy a hacer así con golpes en la mesa como hacen por ahí. Si te quieren dar algo bueno, 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 no te lo dan aquí porque te pueden vigilar. Te lo dan para allá, para allá, para Bruselas, para Luxemburgo, para Andorra, para Portugal, para el Reino Unido, para Londres. Me fui con la familia unos días a Londres para ir a las Navidades. Te fuiste a cobrar la comisión sin vergüenza. ¿A quién vas a engañar tú ahora? No, que me fui a Nueva York dos semanas. Con su dinero privado cada uno puede hacer lo que quiera, que coste. Pero cuando tú estás en un cargo público tienes que ser transparente y demostrar la honradez y la eficacia y la esencia de las cosas. Y si estás con comelonas, con viajes, con esto y con lo otro, huele, eso huele. Huele mal. Claro, que huele muy mal, muy mal, muy mal. Como el saco del estiércol de la gallina. Sí. Más o menos. No me estén censurando. No, nadie ha censurado nada. Porque yo dije que cortaron un momento que había ahí un Juan Jaleo y tú ahora me quieres a mí censurar. Tú que no estás pendiente y eso no se censura cuando tú dices el nombre de... Dilo. No, no lo voy a decir. No, porque si no esta mujer la haces trabajar más. ¿Sí? No puedes decir el nombre. Y yo te oigo tampoco puedo decir el nombre de... Mira, no. Nombres de alcaldes. Vamos a ver. Venga, vamos a... No vamos a analizar hoy a Ignacio porque siempre le pones un 10. No, hoy un 5. ¿Un 5? Bueno, un 4. Un 4 por lo que tiene abajo en... Sí, al lado del mar. Eso está muy sucio y muy abandonado. Pero ya le mandaste el recado. Tiene que ponerse las pilas. Ignacio tiene que ponerse las pilas. Alcalde del Puerto de la Cruz. Sí. Tú vas diciendo los nombres y yo voy poniéndole la nota. Pues, Marco González. Pues tú, bonito, yo voy a poner notas a nadie. Alcalde del Puerto de la Cruz. Pues mira, el mandato pasado un 7. Ahora le voy a poner un 4,5. Chus. Se tiene que poner las pilas otra vez. Tiene que levantar eso. Es que no había presupuesto. Pues, chicos, no haberse lo que ha estado todo antes de las elecciones. Hay que ponerse a currar y ser responsable con el dinero público. Venga, el siguiente. Adolfo González, alcalde de Los Ralejos. Acaba de empezar. ¿Cómo que acaba de empezar? Ya va ya unos meses, pero le vamos a poner un 5. Raspaíto. Está aprobado. Si hubiera sido el peso, ¿es seguro que le pones más? No, porque Adolfo yo lo conozco, me parece buena persona. Pero le vamos a poner un 5 raspado porque todavía tiene que demostrar su valía. Que no, no. Esto ya va siendo hora de que demuestre hecho. Pues fíjate, que le ponga un 5 a Adolfo encima o un ayuntamiento del Partido Popular y a eso es. Pero lo condiciono porque además yo lo conozco y me parece buena gente. Es buena gente. Claro. Un tipo muy creativo, además. Francisco Linares, alcalde de La Orotava. Ahora miras que La Orotava está mal. Pues mira, como alcalde le ponemos un 7. Ah, coño. Y como diputado autonómico un 0 patatero. 0 patatero. No se puede tener dos cargos para presumir y no atender a tu pueblo. Es que dos calderos al fuego no se pueden tener. Pero me estás diciendo que a La Orotava le das un 7. Como alcalde, pero como diputado 0 patatero. Dos calderos al fuego no. Venga. ¿Y cómo de los vinos? Javier Sierra. Un 9,5. Tú me estás vacilando. No. Me estás vacilando. 9,5. ¿Es en serio? Mira que le han hecho trastadas en su antiguo partido que era el del PSOE. Ahora no lo es. La oposición. Mira que le han hecho trastadas por todos lados. Está en minoría. No nos olvidemos. Le han intentado hacer trastadas desde la oposición y de todos lados. Mira que lo han insultado. Mira que se ha metido en su vida privada. ¿En su vida privada? Sí. 9,5, Javier. Me parece un buen alcalde. 9,5. Venga, más rapidito que esto se va a lejos. ¿Tú has estado por ICO últimamente? Que te estoy diciendo que un 9,5, carajo. Me vas a condicionar la respuesta. Bastante hace con preguntar. Vamos a ver si eres imparcial en esto. Venga. Emilio Navarro, alcalde Santiago Alteide. Alcalde Santiago Alteide le doy un 3 y mucho es. ¿Y no crees que ha sido buena la gestión en Santiago Alteide y esas mayorías asuntas que tiene? No. Arrasa en las elecciones y por algo será. A mí que me importa lo que será o lo que no será. Tú me estás preguntando mi opinión. ¿Me la quieres condicionar? ¿Tú has estado por Santiago Alteide? Que sí. ¿Me la quieres condicionar la respuesta? Puntuación 3,5. 3,5 y no le doy más porque la moto que tiene no vale ni un duro. ¿Pero y si medio no? No. ¿O era un 3 o un 4? No, no. 3,5. 3,5. A ver, nada más que de presumido, estirado, yo soy elegante, yo soy guapo, yo soy... Vaya, hombre. Emilio Navarro no es guapo. Ponte a trabajar, canchanchan. Emilio Navarro no es guapo. Pero muchachos, que la gente no está allí para ser guapos o ser feos, guapas o feas. Están para que trabajen, coño. Ahí tienes razón. Es que me importa si eres guapo, yo soy feo. Ahora trabajo más que tú, vergante. Garachico, Berto, Coalición Canaria. Está flojillo, ¿no? Está flojito. Está flojo. Se dejó dormir, después de la elección no se ha dejado dormir. Bueno, tiene un pacto con el Partido Socialista. Vamos a darle un 5. Vamos a darle un 5 y es mucho. Y es mucho. Porque estoy generoso hoy. Sí, está generoso. Sí, la semana que viene le doy un 2. Ahora viene lo bueno. Venga. Tranquilo, que la laguna no te lo voy a decir. Vamos bien de tiempo. Yo me estoy divirtiendo ahora en el programa. No, pero venga, venga, venga. Pero esto es de los alcaldes más rápido, venga. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz. Yo le doy un 2. Y muchos, ¿eh? A ver, ¿qué ha hecho? No me pregunte, no lo sé, no me pregunte. No ha hecho nada. Yo no vivo en Santa Cruz. Solo hablas de fiestas y de carnavales y nada más. Pero de carnaval hay que hablar ahora porque es carnaval. Niño, lo que tú quieras. Pero durante todos los años que lleva de alcalde desde el 2011 hasta hoy, ¿por qué sería recordado José Manuel Bermúdez? Porque Patricia Hernández le ganó en las elecciones. ¿No hay más? No hay motivo para votar a Bermúdez. No ha hecho nada por la ciudad. La ciudad está sucia, está abandonada, no tiene proyectos nuevos. Ahí sigue el monumento de Franco. Nada. Lo único que salió es dar una rueda de prensa para decir la amnistía, hay que recurrir, bla, 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 bla. Nada. Ah, el otro día presentaron los presupuestos. Bueno, con eso tiene. No lo aguantan ni en el equipo de gobierno. Se la ha marchado todo el mundo hasta Damason se le fue que era el único que la aguantaba y salió corriendo para el cabello. Damason está en carretera ahora. Y el otro cabello también salió corriendo. En el gobierno canaria. Es que no la aguantan los de él. ¿Por qué? Porque tiene mal carácter, le hace falta amor. Yo creo que tiene un problema de amor porque está en foco cariñoso o algo porque tiene una cara de tristón, de no querer ser alcalde, no gustarle lo que hace, de estar apático. Apático, transmite ¡Ay, estoy cansado! Pero eso tú lo sabes porque vas a ver tú lo que le pasa a él por dentro. Yo no estoy diciendo lo que le pasa por dentro. Estoy diciendo lo que transmite. Tú tienes que oír lo que transmite. Lo que transmite es... Apatía, aburrimiento. Venga. Esta es la nota más baja que ha dado. Candelaria. Maribrito. Maribrito le vamos a dar... Que también tiene que ponerse... Es que casi todos se tienen que poner las pilas, ¿eh? A Maribrito le vamos a dar cinco y medio. Está aprobada. Pero por los pelos, por los pelos, por los pelos, porque tiene que hacer algo por el pueblo, tiene que cambiar cosas. ¿Y Olivia de Arrico? A ver que llega. A Olivia de Arrico. ¿Ah? A Olivia de Arrico le damos un dos. Entonces está empatada con Bermúdez. Empate con Bermúdez. Un dos. Vaya persona más mentirosa. ¿Estás llamando mentirosa a Olivia? Mentirosa patológica. La llamo yo. Mentirosa. Es una política mala, 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 mala. No te fíes nunca de Olivia, nunca. Yo no la conozco, personalmente. No, mejor, mejor. No, no la conozco, ¿eh? Cosa que te ahorra. Cosa que te ahorra. Muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Mala, 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 mala. Mentira, mentira, mentira. ¿En serio? Venga, seguimos. Otro. Arturo, San Miguel de Abona. Es que las poquitas veces que le he oído hablar no le he entendido. ¿Entiendes? Pues le doy un cuatro, pero es que yo cuando habla no lo entiendo. Mayoría absoluta en San Miguel. Ya, pero no le entiendo cuando habla. Mira, es que no está para hablar en los medios. Será muy buen alcalde y la gente le votará. La gente no quiere un montón, ¿eh? Pero no hay cambio en San Miguel. No hay cambio en San Miguel. Pero vamos a ver, si un sitio va bien. De la legislatura pasada a esta no hay cambio. Pero si un sitio va bien para que lo vas a cambiar. Mira, porque las cosas tienen que avanzar, modernizarse, actualizarse. Y los alcaldes llegan, se establecen y como ya ganan una vez como mayoría, se aportronan y no hacen nada. Venga, un cuatro, venga. Mira, ayer estuve en la romería de Arona. ¿Y? San Antonio Abad. ¿Y qué quieres? Estuve con Fátima Lemes, con Dazil. ¿Con quién estuviste? Pero yo lo quiero decir. Y con Clary Pérez. A todas le estuviste haciendo las pelotas. Son muy amigas mías las tres. Eres su pelota. Amigas tuyas no son. Lo que pasa es que tú estás en la tele y les conviene a ellos llevarse bien contigo y a ti llevarte bien con ellos porque están en el gobierno. Que van a ser amigos tuyos. Que no te le da. Esa gente no se saca 50 euros para dártelo a ti si estás necesitado. Y que no me inviten a comer, ¿no? ¿Qué te van a invitar a comer? ¿Y si les invito a comer yo? ¿Tú? Sí, con lo tacaño que tú eres. Tú te llevas el dinero fuera también. Venga. ¿Qué nota le das? ¿A quién? ¿A Granadilla o Arona? ¿Cómo que Granadilla? A Arona. Estamos con Arona. A Arona le damos porque está muy inestable. Está muy para allá. ¿Qué inestable? Si las tres están de puta madre. Y no han hecho nada. Están todo el día con el selfie. ¿Cómo que no han hecho nada? El selfie. Yo le doy... Ah, yo quiero mandar un saludo. Un cuatro y medio. Coño. Cuatro y veintinueve. Tío, que venían con muchos problemas de atrás, ¿eh? Y a mí que me importa. Deja que no haberte presentado. Que lo ordené en la casa. A ver, no haberte presentado. Tú cuando vas a un sitio tienes los 90 días de gracia que te da todo el mundo. Ah, es que tú estás muy mal. Es que yo pensé. Pues no haberte presentado porque aquello no es obligado. Oye, tengo... Ahora, para cobrar si estás, ¿eh? Para cobrar primero de mes. Tengo que mandarle un saludo desde aquí a Julián Mena. Que lo vi ayer en la romería. Nos saludamos. No nos dimos un abrazo, pero nos saludamos muy bien. Y tengo que decir que es un tipo con mucho talante. ¿Estás haciendo la pelota por algún motivo por si vuelve? ¿No? ¿O le quieres dárselo a las otras? No, nada. Venga, tú no haces nada gratis. No, ninguno haces nada gratis. Tú no haces nada gratis. Pero si le estoy mandando un saludo me parece un tipo con buen talante. Sí, lo maltrataste durante todo este tiempo. Y una persona que hace cuatro años ahora viene a decir que... Ah, es capaz. Pero mira, y una persona que sabe encajar bien los golpes. Sí, claro. Ahora porque está en la oposición. Y el gobierno estaría más estirado. La oposición es una humildad porque se pasa mucho frío. Sí, se pasa frío en el banquillo. A ver, ¿Granadilla? Granadilla. Es que usted no sabe con quién está hablando. ¿Otra vez con eso? No, pero tú tienes pruebas de eso. Es la única frase que dice y la que todo el mundo se ha quedado con ella en el almédano. Bueno, pues mira, a mí yo le doy un... tres y medio. Tres y medio. La puntuación más baja ha sido la de Bermúdez y la de Arico. Sí, tres y medio. La de Olivia. Venga, sigue. Seguimos. Vamos más por el norte. Oye, ¿la Victoria Centejo? La Victoria Centejo le doy un ocho. Lo único que estamos de acuerdo. Porque tiene buen apellido. Yo le doy un diez. Bueno, me parece muy bien. No te he preguntado la tuya, sino la mía. Estamos hablando. Venga, porque te moja cuando te interesa. Cuando no das puntuación. Mira qué listo eres. Pregúntame alguna. Pregúntame alguna. No, no, no. Te pregunto que tú. Yo sé lo que tú estás jugando, pero no. Oye, ADG. José Miguel Rodríguez Fraga. Pues mira, en los últimos cuatro años yo le voy a dar un cuatro. Joder, no eres imparcial. ¿Cómo que no? Pero no ha hecho nada. Pero ¿qué tiene que hacer si ADG está perfecto? ¿Qué está perfecto? Lo que quiere es construir bloques, 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 bloques. ¿Qué construir? Bloques. El 70% es... Espacio Natural Protegido. Sí, cuna del alma. Venga, bloque. Venga, dinero. Venga, dinero. Venga, bloque. Venga, bloque. Y venga, bloque. Venga, ya está bien. Pero si yo soy el dueño de unos terrenos y son urbanos y quiero construir... ¿Tú me preguntas a mí para discutir, para hacerle la pelota a ellos y quedar bien para que te vean? No, no. Vamos a ver. Yo soy el malo y tú soy el bueno. ¿Cómo va la peli? Podemos estar de acuerdo en algunos, pero coño, que le des un cuatro a un alcalde que lleva ahí toda la vida y que ADG está como está. En un ayuntamiento tenemos un problema de regeneración democrática. Ignacio también está toda la vida en la matanza. De regeneración democrática. Los ayuntamientos, los cabildos, la comunidad autónoma y el Estado se tienen que renovar cada X tiempo. ¿Cada ocho años, por ejemplo? ¿Dos legislaturas? Bueno, más o menos. Ocho, doce como mucho, pero hay que renovarse, güey. Hay que renovarse porque si no eso se estanca y te crees que eres el dueño del pueblo. Porque crees que el poder... Adiós, Carlos Marrero. ¿Cómo estás? Sí, te llamaré. Adiós, mira. Oye, pues era él de verdad. Yo pensé que estabas vacilando. ¿Y lo que iba a ser de vacilón? ¿Porque él vive aquí o qué? No, vive en la Conchinchina. Pues si está ahí donde va a vivir. ¿Vive en la laguna? ¿En serio? Claro. ¿Ahora qué quieres? ¿De decir el domicilio? Vive cerca de aquí, pero ya está. ¿Qué más quieres? ¿Tú crees entonces que el poder corrompe de tantos años seguidos? El poder mal utilizado corrompe. Corrompe. Económicamente muchas veces y otras veces mentalmente. Porque te crees el dueño del sitio. Y esto es lo peor todavía. Es peor todavía la corrupción mental que la económica. La económica va y viene. Pero la mentalidad es que te crees que esto, el pueblo es tuyo. Y que puedes hacer y deshacer. Y cuando dejas de servir al pueblo, liquidado. ¿Alguien más? ¿Algún ayuntamiento más te queda? No le pregunté por la laguna, o sea que nos vamos. Nos vemos la próxima semana. No quieres preguntar por la laguna. Pero yo voy a preguntar por un municipio por el que nunca nadie pregunta. Tegueste. Tegueste. No, no iba a hablar de Tegueste, pero a Tegueste lo dio nueva la alcaldesa. Está aguantando muy bien, ha hecho las cosas bien, está avanzando despacito, muy despacito, porque ella es como de gasoil, pero muy lenta, muy lenta para hacer las cosas. Pero bueno, va bien. ¿Un municipio que no se habla? El Rosario, La Esperanza. Ah, El Rosario, ¿verdad? No he dado un 10, ¿verdad? ¿Le vas a dar un 10 a...? Le doy un 10 al alcalde de Rosario. O 10. Qué sorprendente, ¿eh? Va que vea. ¿Sabes que es uno de los pocos alcaldes que no conozco? Porque no quiere, porque si vas al pueblo lo ves y hablas con él tranquilamente. Es un campechano. Yo lo tengo en Instagram. Sin problema. ¿Conoces a la alcaldesa de Buenavista? No, tampoco. Pues le damos un 8. ¿Conoces a...? ¿Los Silos? ¿Conoces a la alcaldesa de Los Silos? No. Pues le damos un 4 y medio. ¿A la Buenavista un 8? ¿Qué? ¿Al Rosario un 10? ¿Qué? ¿Cuá? ¿Conoces a la alcaldesa de Vilaflor? Maravillosa. Le damos un 10. Agustina es maravillosa. Un 10, Agustina. ¿Le puedo mandar un beso a Agustina? ¿Por qué no le has mandado ningún beso a ningún hombre? Solo a mujeres. Coño, le mando un beso a Emilio Navarro, por ejemplo. Ah, menos mal, porque vamos. ¿Te gusta a ti Emilio Navarro? Agustina sí. ¿Te gusta Emilio Navarro? A mí no. ¿Qué mal gusto tiene? A las pibas le gusta. Y a los pibes también. Y a los pibes también. Porque ese comentario tuyo de las pibas le gusta. Claro, vas a llamar a machista. Es machista. Es machista. Ah, una cosa fuera de lugar. ¿Y tú le puedes mandar un beso a ninguno? No. No, yo los besos los doy en la intimidad y no doy porque estoy muerto. ¿A la alcaldesa no le puedes mandar un beso? Porque se lo mandas tú. Yo no. Si me cae mal. Me cae mal porque me parece una persona ruiz, mentirosa. No me cae bien. ¿Dónde viene Agustina la última vez? Al alcalde de Arafo yo le mando un abrazo y le doy un 9,5. ¿Coño? Porque no me has preguntado por Arafo. No, no he preguntado por Arafo. Al alcalde de Wimar Wimar a Gustavo. Le doy un 2 y que vaya con gracia. ¿Por qué? Le doy un 2. Le doy un 2 porque vamos, los compañeros que tiene yo nunca he hecho nada. ¿Y si te gustaba a ti como alcaldesa? No, como alcaldesa hizo cosas que no me gustaron públicamente. Como oposición sí me gusta. Ha cambiado mucho ahora. Sí, ha cambiado mucho. Oye, mire. Al de La Laguna le doy un 0. Un 0. No eres imparcial. Un 0. No que va. Soy muy imparcial. No que va. O sea que la peor nota se la ha dado al alcalde de La Laguna. Hombre, un alcalde que pacta con la extrema derecha y le da una comisión y yo un sueldo. Sí, con todos puestos de acuerdo. Todos, muchachos. ¿Viste cómo votaron? Todos. Calladitos. ¿Qué te decía yo la semana pasada? La que iban a ladrar pero no morder. Todos calladitos porque todos a la perrita. El de Podemos calladito al Rubén Ascanio porque también cobra. No, si dijo cosas en Facebook. No, no dijo nada. Tú lo lees y no decís nada es lo mismo. Pero esta semana ha habido pleno. El jueves hubo pleno la semana pasada. ¿Y cómo tuvo el pleno? Calladitos todos. Calladitos. ¿En serio? Calladitos. ¿Y habrán visto el programa? Y el de Drago dice no, las alquileres, vacacionales, las viviendas. Pues eso no lo van a arreglar. Pero él no hablaba de lo otro. No hablaron. Por eso le doy un cero. Porque un alcalde que dice ser de izquierda que él no lo es, el Luyeray, le da un sueldo al de Vox es para tenerlo allí domesticado. Mira, nos tenemos que ir, ¿verdad? No, ¿qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Tú no me haces trampa. ¿Ya llevamos más de la cuenta? ¿Cuánto llevamos? No nos lleva la cuenta. Me voy, me voy porque esto es vos. ¿Te puedo hacer una foto? No me puedes hacer ninguna foto. Me pedías permiso, carajo. Oye, es que te tiro el agua. Es para el Instagram. Es para el Instagram. Ni que nada. Tú tienes que pedir permiso antes de hacer la foto. Dice, ¿te puedo hacer una foto? ¿Te puedo hacer la foto? No. Ya, es que vamos. Eres como los políticos. ¿Puedo hacer la calle? No. Pues ya la tenemos hecha. Pues no. Me voy. Adiós. Pues lárgate. ¿A mí qué punto eso me pone? ¿A ti? Cero. Como presentador, como tal. No, madre. ¿Cómo quieres? ¿Como presentador? ¿Como presentador? No te preparas ni las entrevistas ni las preguntas ni las tres de estas dos días de fiesta. Quieres quedar bien como todo el mundo. Te pongo un cero. Cuño. No sirve ni para aconsejar de cementerio. Ya te lo digo yo. Ni para aconsejar de cementerio sirve. Coño, de verdad. Me tienes harto. A tu madre esto le va a gustar hoy, ¿no? Por lo menos. Si se mean de risa, ya es algo. Adiós. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta siempre.